El Tiempo en Jax es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, hoy tendremos un día nublado con formación de tormentas en la tarde. La temperatura máxima estará sobre los 86 grados. Para esta noche continuarán las lluvias que pueden ser violentas. La temperatura mínima estará cerca de los 59 grados. Mañana nos espera un día con vientos fuertes y algunas nubes. La temperatura máxima estará por encima de los 79 grados. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!